Pobrecito Ramón Siempre que llega el invierno, siento que el frío me va a matar Siempre que llega el invierno, siento que el frío me va a matar Yo me voy para mi tierra, que haya caliente la Navidad Yo me voy para mi tierra, que haya caliente la Navidad Hace 35 años se fue Ramón para los New Yorks Buscando prosperidad, buscando cosas mejores Y cuando llega diciembre, el mismo cuento se oye Yo me voy para mi tierra, no aguanto el frío señores Siempre que llega el invierno, siento que el frío me va a matar Siempre que llega el invierno, siento que el frío me va a matar Yo me voy para mi tierra, que haya caliente la Navidad Aquí no hay arroz con dulce, ni pasteles, ni lechón Aquí no hay caña del curao, que se queda un calentón Mientras allá mi familia está de fiesta y de vacilón Yo me voy para mi tierra, porque aquí no hay tradición Este año junto a mi chavito, este año junto a mi chavito Y en Navidad me voy con la vieja, con mis panas Este año sí que voy a disfrutar Siempre que llega el invierno, siento que el frío me va a matar Siempre que llega el invierno, siento que el frío me va a matar Yo me voy para mi tierra, que haya caliente la Navidad Yo me voy para mi tierra, que haya caliente la Navidad Dicen que para el hospital, porque le dio pulmonía Pero nunca imaginó, que eso se complicaría Y hoy puede lograr el sueño, ese que tanto quería Hoy se llevan a Ramón, porque allá lo enterrarían Pobrecito Ramón, se nos fue y nunca pudo llegar a su tierra de lado Yo me voy para mi tierra, porque es caliente la Navidad Siempre que llega diciembre, el frío me va a matar Yo me voy para mi tierra, porque es caliente la Navidad Así me decía Ramón, pero nunca volvió nada Yo me voy para mi tierra, porque es caliente la Navidad Me hacen falta mis amigos y el café de mi mamá Yo me voy para mi tierra, que es caliente la Navidad Se escucha el triste lamento Yo me voy para mi tierra, tal que quiere regresar Yo me voy para mi tierra, quiere volver a su patria Yo me voy para mi tierra, porque llegó Navidad Y tú que estás fuera, que no te pases como a Ramón En Navidad, busca tu familia, tu gente, tu casa, tu patria No me voy para mi tierra, calle caliente en Navidad No me voy para mi tierra, calle caliente en Navidad